Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, Josefo. Ahora es tiempo de ir con Carlos Arteaga, quien nos tiene el repote minuto a minuto de lo que ha ocurrido desde la primera hora del amanecer de este martes. Carlos, bienvenido a la primera emisión. Te escuchamos. Gracias, Idalí, Horacio. Los saludo con mucho gusto. Y déjenles platico lo más importante ocurrido durante esta velada. Y es que desde la tarde noche de ayer y parte de esta madrugada, personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro, laboró para remolcar los vagones que sufrieron daños en el percance registrado en la estación Oceanía de la Línea 5. En coordinación con personal de protección civil, del Heróico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, se trabajó para retirar estructuras metálicas que pudieran ocasionar algún problema durante el arrastre. Idalí y Horacio se requirieron herramientas especiales para cortar lámina, como fueron sopletes, sierras y hasta masos. El primero de los trenes fue retirado a las 0 con 20 minutos de esta madrugada, mientras que el segundo a las 2. Ambos convoy fueron sacados primeramente del área de estación y tras ser revisados minuciosamente, fueron trasladados a los talleres del metro para su revisión y evaluación. Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo informó que se hará cargo mediante el seguro correspondiente de la atención médica de los seis usuarios lesionados en este percance, los cuales tuvieron que ser ingresados al hospital. Idalí y Horacio, además de que el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes efectuará la investigación correspondiente para determinar las causas del alcance entre los dos trenes y así tomar las medidas que sean procedentes para evitar la repetición de este tipo de percances. Les comento que hasta este momento el servicio en la línea número 5 continúa suspendido, pero autobuses de la RTP están brindando el servicio. Idalí y Horacio, hasta aquí mi información, regresamos con ustedes al estudio. Yo me despido. Buenos días. Buenos días, Carlos Arteaga. Gracias por tu reporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.